Tu sintonizas 92.5 A contar de este momento, la ilustre Municipalidad de Constitución te invita a ser parte de Conti en directo Tu espacio radial y social para todos los vecinos de nuestra comuna Bienvenidos ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, 12 con 7 minutitos Comenzando nuestro Conti en directo del día de hoy, miércoles 4 de septiembre Con 13 grados de temperatura, los estudios de radio oleaje de calle Infante 565 92.5 de la frecuencia modulada, comenzando nuestro Conti en directo del día de hoy Hace algunos minutos atrás vamos a estar dando a conocer extracto de lo que fue el punto de prensa De lo que va a ser la cuarta fecha de la corrida Trail Trophy en nuestra comuna Y que por primera vez va a tener la posibilidad de ser nuestra comuna de Constitución su protagonista Estuvimos con don Fabián Pérez Herrera, alcalde de la comuna Con don Carlos Gaete, jefe de operaciones de esta corrida Don Nelson Busto Arancibia, de Arauco Fabián López, secretario ejecutivo de la corporación Carolina Vilmer, encargada de turismo Y también estuvimos con don Eduardo Soto Del Parque Fluvial, donde Constitución va a ser protagonista de esta cuarta fecha del Trail Trophy 2024 Los pormenores los estaremos desarrollando durante nuestro programa Quiero partir saludando a quienes están en nuestra sintonía Tanto online en la www.radioleajes.cl Como también señal abierta 92.5 de la frecuencia modulada FM estéreo Ahí nos están escuchando en su trabajo, en el hogar, en el trayecto, en la locomoción colectiva En fin, saludar a todos y cada uno de ustedes y agradecerles Gracias por siempre estar sintonizando Radio Leaje y también nuestro programa Y en especial el día de hoy, 4 de septiembre 4 de septiembre Saludamos a quienes están de onomástico el día de hoy A todas las Irmas Saludos a las Irmitas A todas las Irmas Como diría por ahí mi abuelita La Mimi Saluditos a la Irmita Por la señora Irma Saludos para ella el día de hoy En su onomástico A todas quienes llevan el nombre Irma Les quiero contar que es de origen germánico Y significa aquella que tiene fuerza Eso es lo que significa el nombre Irma Así que a todas las Irmitas Un caluroso saludo de parte de quienes trabajamos acá en Radio Oleajes Y también el día de hoy Miércoles 4 de septiembre Saludar a quienes cumplen años A los que están de cumpleaños Saludos a don Miguel Núñez Que cumple añitos el día de hoy Un destacado pescador de nuestra comuna Y también dirigente Don Nieves II Vergara Lago Saludos para él el día de hoy Saludos a Quilicura A don Cris Valdez Que está cumpliendo también añitos el día de hoy A quienes están de cumpleaños Hoy, 4 de septiembre Nuestro caluroso saludo Usted puede ser parte de nuestra programación Nos pueden llamar al 712-671-063 Y también al Whatsapp Más 569-9578-3703 Y como es de costumbre En el mes de la patria Queremos partir con Cuequitas Con nuestro folclor Y esta canción Lleva por nombre Llorando Ausencia Llorando Brindemos amigos Con tinto de estela Por estos que bailan La cueca chilena Ay cariño Si supieras Que no puedo estar Sin ver que te extraño tanto Que no puedo estar Sin ver que te extraño tanto Que no existe primavera Cuando tú no estás presente Te extraño tanto Te extraño tanto Ay cariño Si supieras Te extraño tanto Como olvidar Tus ojos que me cautiva Tus ojos que me cautivan Te extraño tanto Cuando me miran Sí, sí Mágico sueño Soy a ella Soy a ella Soy a ella Una rosa Un cabello Si yo no vuelvo a verte Te das la muerte Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Ahí tenemos El grupo Maywen De Los Ángeles Con Llorando Ausencia Haciendo las 12 Con 13 Minutitos El día de hoy Les contaba Anteriormente Hace algunos minutos Atrás Aproximadamente Entre las 11 Y 11.30 Se estuvo desarrollando Un punto de prensa Encabezado por la Primera autoridad De nuestra comuna Esto está sin editar Esto está brutito Brutito Como se dice Dentro de la jerga Noticiosa Porque estuvo Este punto de prensa Siendo encabezado Por el alcalde De la comuna De Constitución Don Fabián Pérez Herrera Don Carlos Gaete Del Triantrofi José Jefe de Cooperaciones Y también Corredor Don Nelson Busto Representante De Empresas Arauco Y también Don Eduardo Soto Encargado Del Parque Fluvial Quienes dieron El puntapié inicial Y nos dieron A conocer A la comunidad En general De que se trata Esta tremenda Actividad Tenemos audio De lo que fue Este punto de prensa Lo escuchamos A esta hora De la tarde Principio de Constitución Empresas Arauco El Parque Fluvial Y también Todo el compañerismo Que esta actividad Amerita en nuestra ciudad Así que estamos ahí Muy contentos De estar llevando a cabo Este punto de prensa Donde ya vamos A estar hablando Ampliando un poco Más de información Vamos a dirigirnos A ver si podemos Compasar con la primera Autoridad Con el alcalde De Constitución Alcalde me imagino Que contento Con este punto de prensa Actividad que comienza Acá nuestra comuna Y que por primera vez Le abre las puertas Este Triantrofi Si la verdad Que muy contento Primero que nada Quiero agradecerle aquí A la organización Por haber elegido La comuna de Constitución Sabemos que este es Un recorrido Que se hace por distintos lugares Del país Y que la verdad Que han quedado encantados Con las bellezas De nuestra ciudad Así que primero que nada Agradecerle a ellos Por haber puesto el ojo En Constitución Y conocer además Para nosotros Como comuna Conocer esta nueva Modalidad Dentro del mundo De las motos Que tiene una lógica Bien distinta Hay toda una planificación Hay una estrategia Hay control también Del circuito De las motos Y por lo tanto Eso también Nos permite aprender Lo tercero Es también Dejar en claro Que esto no pasa O no atenta Contra ningún Espacio natural Y eso la verdad Que nos deja También muy contentos Y por eso también Fue una de las primeras cosas Que preguntamos Un par de meses atrás Cuando partimos Con estas conversaciones Y el traslado O el circuito De los pilotos Es por caminos públicos ¿Ya? Así que eso también Para dejarlo en claro Porque había Algunas consultas Sobre el tema Y lo cuarto Tiene que ver Con el tema De que nos permite En un fin de semana Generar y mover La economía interna En la ciudad Porque vienen Un centenar de pilotos Detrás de ellos Viene la familia Por lo tanto Se genera todo un movimiento En la gastronomía En la hotelería En el transporte interno Y eso obviamente Que nos hace bien Como ciudad Así que la verdad Que es un ganar-ganar Para todos Y eso obviamente Que nos tiene muy contentos Y lo último Obviamente Es difundir Y aún más La ciudad de Constitución Para todo el país Para toda la gente Que sigue las distintas redes De que es una ciudad Que tiene todo Para acoger A cualquier disciplina deportiva Cualquier actividad cultural Cualquier actividad artística Aquí están las condiciones Así que vengan Jueguensela por Constitución Porque aquí lo vamos a tratar De muy buena manera Así que desearles éxito Aquí a todos los pilotos Y gracias por habernos Aceptado esta invitación Carlos me imagino Que contento Con esta recepción Por parte del municipio Y de la comunidad Muy contento De todas maneras La recepción que hemos tenido Acá ha sido espectacular Desde la organización Estamos encantadísimos Porque la municipalidad Tanto la gente La empresa La empresa privada También nos ha apoyado Desde el primer momento O sea Ha sido Muy reconfortante De poder encontrar Esta nueva disciplina Una casa Para el futuro Que eso es lo que queremos lograr Que esto No haya sido Solamente una fecha Esperemos que esto Podamos repetirlo Durante muchos años más Porque aquí están Dadas todas las condiciones Como dice el alcalde Tenemos todo O sea Tenemos transporte Tenemos La gastronomía Tenemos La belleza escénica Tenemos La gente Entonces la verdad Que no tenemos razones Para no volver acá Así que Encantado Felices Y nada Que sea un éxito Y esperar Que este sábado Viernes y sábado Lo pasemos bien Tanto la gente De Constitución Como los pilotos Que espero Que también lo disfruten Y se porten bien Como lo han hecho Hasta el momento En las tres fechas anteriores Que venimos recorriendo Chile Con esta nueva disciplina Que abre el rally O este tipo de motociclismo A todo el mundo Porque tenemos Una tecnología nueva Que se navega Y se ocupa Un equipo telefónico O un tablet Para navegar un rally Cosa que en un rally profesional Como el Paris-Dakar Por ejemplo Paris-Dakar Se me cayó el carnet Un poco parece El Dakar Que se ocupan equipos carísimos Donde para poder equipar una moto Gastarse dos millones de pesos O más Para poder equipar una moto Aquí con un teléfono celular Ya puede estar participando Y sentirte como un piloto profesional En un rally Siendo un amateur Una persona que anda Todos los días en su moto Para ir al trabajo O pasear con los amigos Puede participar en esta actividad ¿Cómo hacemos la invitación Para que la comunidad Pueda observar Y pueda también estar en la partida? Que vayan Vengan el día viernes Vamos a estar A partir del viernes Acá a las 4 de la tarde En la plaza Para estar acá Haciendo una alargada protocolar Y posteriormente A eso Vamos a El día sábado A las 8 y media de la mañana En el parque fluvial Vamos a estar Haciendo la alargada De los pilotos Y durante todo el día Vamos a estar dando vuelta Con las motos En el parque fluvial Y vamos a poder estar Viendo las motos Hasta las 5 de la tarde Que es la premiación del evento Ahí en el parque fluvial también Por importante Recuerda las zonas protegidas Que tú señalabas Sí, sí Tal cual Como lo dijo el alcalde Esto está Todo por caminos públicos Y por los caminos de Arauco Y en zonas Que no están protegidas No nos metemos a las dunas Que es algo De mucha preocupación No hay niificación de aves Ni aves de Migratores Ni nada de eso Sino que nos metemos Solo en los bosques de Arauco Y en caminos públicos Con velocidad controlada Y donde cuando pasemos Por zonas pobladas También Zonas de velocidad De baja velocidad Que son penalizadas Así que en ese sentido Nosotros estamos muy conscientes Con el cuidado del medio ambiente Y la gente también Ok, muchísimas gracias Nelson Amigo estratégico De este tipo de actividades Cuéntanos un poquitito Cómo nace la idea De poder también participar Y ser participante activo De esta actividad Bueno En Arauco Desde ya hace varios años Hemos declarado Una política de bosque abierto Tenemos un programa En donde nos interesa Que todos los bosques de Arauco Puedan estar abiertos Al deporte A la recreación A las actividades culturales Por supuesto Con todos los resguardos Que eso requiere Y nos interesa mucho Sobre todo aquí en Constitución Porque en la medida Que tenemos más actividades deportivas Sobre todo en época de verano Tenemos la convicción De que tenemos menos incendios Porque todos los amigos deportistas Que andan en moto Que andan en bicicleta Que hacen trekking Etcétera Se transforman en protectores Y cuidadores de los bosques Entonces Por una parte Nosotros abrimos Todo este patrimonio Para las actividades deportivas Y en segundo lugar Ellos nos ayudan A cuidar los bosques Y el patrimonio de todos Así que es una Es una suma de esfuerzos Que es muy positiva Y como también decía Carlos y el alcalde Nos interesa Que también En aquellas semanas Que tenemos baja actividad Podamos tener actividades deportivas Que permita que venga gente Nos venga a conocer Y aporte a la economía local Así que muy contentos De esta actividad Y ojalá tengamos Varios trade tropics Por varios años más Ok, muchas gracias Gracias Muy amable Nosotros seguimos también Transmitiendo en vivo Vamos a hablar también Con el encargado Del parque fluvial Que nos pueda acompañar también Porque es un hito importante Un parque que mucha gente Lo visita Es un parque que Sin duda tiene un trabajo Significativo Que es lo que es La protección también De nuestro ecosistema Saludarlo Lo primero que todo Y que el parque Se abra también Para este tipo de iniciativas Me imagino que Lo pone muy contento Si, mira El equipo completo El equipo completo Del parque fluvial Como les decía Adelante Estamos fascinados Con la actividad Lo vemos Desde el punto de vista Que el parque fluvial Es de la comunidad Por lo tanto Hay que estar siempre abierto A eso Y a nuevas actividades Para que nuestra comunidad Crezca Están todos invitados Al parque fluvial Vamos a tratar De hacer nuestro mejor esfuerzo Para que salga Todo bonito El viernes El sábado Estamos colaborando Con la organización En todo sentido Para que Insisto Esto sea un evento Relevante en constitución Y fuera De nuestra temporada Estival O sea Traer eventos En esta altura del año Que romper la estacionalidad Romper la estacionalidad Como decía don Fabián Así que Como les decía Estamos fascinados Con la actividad Y ojalá que Mucha gente vaya A todo esto Lo hemos ido promocionando Por los colegios Hoy día estuvimos En el colegio Martín Avejón En el centro Educacional Constitución Mañana vamos a estar En el San Alberto Con las motos En la escuela Nueva Bilbao Y también vamos a estar En el colegio José Opaso Díaz En la escuela 5 Para que todos entiendan Entonces vamos a estar Con la moto La experiencia Fue Indescriptible Con los niños Así que Estamos fascinados Nosotros también Así que muchas gracias Por tomarnos en cuenta También Ahí escuchábamos Parte de lo que fue Un extracto De lo que fue Este punto De prensa Encabezado por La primera autoridad En plaza de armas Desde el corazón De nuestra comuna Con una postal Que les invito A que la puedan ver Está en el facebook De la municipalidad Con nuestra parroquia San José En todo su esplendor De verdad Fabulosa Postal También en este punto De prensa Con las motos Que sin duda Esta es una carrera Amateur Hay que entender eso Que es una carrera Amateur En donde Se va a estar Desarrollando Una cuarta fecha A nivel nacional En nuestra comuna El trail Toffee Es el nombre Que trae Esta cuarta Versión Esta cuarta Carrera Donde trae Pilotos Desde Osorno Punta Arenas Y también Pilotos que vienen Desde Copiapó Y desde Santiago de Chile Que se hacen cita Este viernes Acá en Plaza de Armas Con una alargada Protocolar Y también Posteriormente Desde el Parque Fluvial La ruta Obviamente No se dice Porque Es parte también De lo que es Esta competencia Lo que sí hay que dejar Bien en claro Para nuestros Amigos auditores Que va a hacer Esta carrera Solamente por Caminos públicos No se va a ingresar A áreas protegidas No se va a ingresar A la playa Además también Cabe señalar Que se está También Resguardando El ecosistema Y la naturaleza Con el tema De la anidación También en esta época Del año De muchas aves migratorias Entonces también Hay que tener Un tremendo Cuidado Y es por eso entonces Que empieza Sarauco A través de Don Nelson Bustos Se abren Estos portones De los previos Para que también Puedan utilizarse Estos caminos De públicos Y privados También Pero que no Dañan El ecosistema Se esperan Alrededor de 120 pilotos 120 familias Que llegan A la comuna De constitución En donde muchos De ellos Incluso no conocen La ciudad No se va a hacer También una buena Entrada También de turistas Para que también Puedan conocer De los encantos Y la naturaleza Que trae Nuestra ciudad Así que de verdad Éxito Que les vaya Súper bien Este día Viernes Entonces a las 16 horas En Plaza de Armas Largada Protocolar Se va a hacer También una Van a estar Las motitos Recorriendo algunas Calles de nuestra ciudad Para que posteriormente Ya se dé la largada Oficial En el parque Fluvial Y lo único Que les puedo Adelantar Amigos míos Que la ruta Es por La zona norte De nuestra comuna Y también La zona sur De nuestra ciudad Para que ustedes También ya Lo empiecen A conocer Y ser parte De esta tremenda Actividad Lo que sí Me llamó la atención Fue la buena Acogida Por parte De los estudiantes Han estado Recogiendo Diversos colegios Mostrando sus motos Esas tremendas Máquinas De ingeniería Que hacen posible Que también Se puedan trasladar En caminos Dificultuosos Y cabe señalar Y recalcar Que esta es una Competencia Totalmente Amateur Donde el que gana El que no gana Lo pasan bien Igual Uno me decía Yo con tal Con que llegue La meta Ya me doy por pagado Así que de verdad Mucho éxito Y que les vaya Súper bien Y que esperamos Que esta sea La primera De muchas otras Más carreras Que se estén Desarrollando Acá En nuestra Ciudad 12 con 25 Minutitos Recuerda que estamos Completamente en vivo Y en directo Radio De oleaje En la 22.5 De la frecuencia Modulada En tu programa Conti En directo ¿Eres tú? Nos dice Media luna De amores A esta hora De la tarde ¿Quién llevó? ¿Quién llevó? Medianura De amores ¡Ajá! Con calepalmicas Compañeros ¡Ajá! Compañeros Pero con sabor A su Cliff Eres tú Pensamiento A medianoche Eres tú la dulzura de buena miel Eres tú la dulzura de buena miel Eres tú beso en tarde de verano Eres tú suave brisa en mi piel Eres tú pensamiento a medianoche Retostado en las nubes del firmamento, del firmamento Te darían las luces del universo, del universo Retostado en las nubes del firmamento, del firmamento Del universo en sí, como testigo, como testigo Que el amor es eterno, tan infinito, tan infinito Que de fiesta cabreta, tú eres de quien está Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes ¿La había escuchado usted alguna vez en su casa? Media luna de amores, eres tú Muchos me estaban preguntando referente a si va a llover, no va a llover Por ahí se especula mucho de que va a ser muy inestable Pero al menos yo lo que les puedo asegurar Que según la dirección meteorológica de Chile Nos dice y los indica que Para los próximos días en nuestra perla de amables cielos Parcialmente cubiertos Cero posibilidades y lluvias con algunas temperaturas Que estarían incluso borneando los 15 grados Para mañana jueves 5 de septiembre Mínimas de 5 grados a las 5 de la mañana Y máximas de 13 grados a eso de las Hoy, mañana la temperatura máxima va a estar bastante más temprana Mañana máxima de 13 grados a las 11 de la mañana Mañana a las 11 de la mañana Máxima de 13 grados Viernes 6 Mínima de 8 grados a las 5 de la madrugada Cielos parcialmente cubiertos Con una máxima que estaría llegando y borreando los 13 grados a eso de las 14 horas Y atención Día sábado 7 Bastante heladito en la perla del maule Temperaturas que estarían borreando mínimas de 8 grados Y no más de 11 grados a la máxima a eso de las 17 horas Y para el domingo 8 de septiembre Domingo 8 de septiembre Mínima de 7 grados a las 5 de la madrugada aproximadamente Y temperatura máxima que estaría borreando los 13 grados a eso de las 14 horas Así que ya lo sabe Cielos parcialmente cubiertos durante los próximos días Nuestra perla del maule Con temperaturas que no van a estar muy abrigadoras Que digamos al contrario Viento también sur-hueste Que es ese vientecito que nos trae Viento de septiembre Que nos dejan ahí bien heladito Ahí con ganas de abrigarnos Y tomarnos unos buenos mates Antes de acostarse Porque de verdad que se pone heladito Durante el mes de septiembre Para que usted teme todas las consideraciones Al caso para los próximos días Y a cuidarse y a abrigarse Para no tener que enfrentar algún tipo de Cambios bruscos de temperatura Seguimos con buena música Silvanita y los del Quincho Con Adiós Palomita Haciendo a las 12 con 30 minutitos O el paloma que vas volando Y dejando atrás el nido Es fácil pedir olvido Para el que no ama Y lo están amando Quien puede seguir pagando Y en busca de mil amores Mas no habrá quien te atresore Aquí esperando tu regreso Despídete con un beso Y no pidas que no lloro No me digas que no lloré Adiós Palomita Ya no vuelve más En la altura son por días Adiós Palomita Ya no vuelve más Cuando el corazón por día No me digas Amante dueño Adiós Palomita Ya no vuelve más Pero en la forma se empeña Adiós Palomita Ya no vuelve más No me digas que no lloré Por más empeño Si yo lloraré Adiós Palomita Ya no vuelve más Que el amor si yo lloraré Si tú me amas Si a ti te digo Adiós Palomita Ya no vuelve más Pero en la forma se empeña Vente conmigo Lloraré por quererte Hasta la muerte Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Quienes leíste Poder escuchar Una cueca Viento Que a mi alma Ay bien Hasta con violines Acordeón Matería Bajo y guitarra Esta cuequita Del Silvanita Y los del Quincho Con adiós Palomita Empecé a agendarla Adiós Palomita Silvanita Y los del Quincho Tengo que entregarle Malas noticias Yo sé que hoy Usted me va a odiar Cuando yo le doy malas noticias Porque Escuche bien Tarifas eléctricas Fletes marítimos Y dólar El cóctel perfecto Detrás del alza De la proyección De la inflación Año 2024 Según el informe De la política monetaria Del Banco Central La inflación Cerrará este año 2024 Con una proyección De un 4.5% Porcentaje mayor Al 4% Que se había previsto Hace tres meses Atrás El informe De la política monetaria Del Banco Central No arrojó Buenas noticias Sobre todo En el ámbito De la inflación Y es que La institución Presidida por Rosana Costa Proyectó Que esta cerrará El 2024 Con un 4.5% Porcentaje mayor Al 4% Que se había previsto Hace tres meses Atrás Detrás de la proyección Se encuentran De distintos factores Entre ellos El alza De las tarifas Eléctricas El incremento De los precios De los fletes Marítimos A nivel mundial Y la Depreciación De la moneda Nacional Frente al dólar Cada vez Nuestro billetito Nuestras loquitas Valen menos En su informe El Banco Central Destacó Que esta parte De inflación Ha tenido lugar Debido a una alza En las cuentas De la luz Que comenzaron A materializarse A partir de junio Una fracción De la alza Corresponde Al incremento De las tarifas Eléctricas Que se produjo Entre junio Y julio Y que resultó Con algo mayor De lo anticipado Destacó La entidad Y así Además También influyeron Además Los precios De los bienes Incluidos En esa medida Que es el IPC Cabe destacar Que en algunas cosas Algunos casos Perdón La subida Del precio De este servicio Llegará A un 60% Y que aún Quedan alzas Que se estarán Llevando a cabo Entre el mes De octubre Y enero Del año 2025 O sea Esta no es La primera alza Se vienen dos más Todavía Ay, ay, ay A firmarse Los bolsillos Cabe destacar También Que otro ítem Que destacó El Banco Central Es el incremento De las tarifas De los fretes marítimos A nivel global Esto explica En buena medida Que por el escenario Geopolítico Que se vive En el aumento De la demanda De Estados Unidos Y de Europa En tanto El último factor Que destacó Este ente emisor Es la depreciación Del peso En los últimos meses Frente al dólar En la que Subraya La inflación Anual De servicios Sigue a niveles Más elevados De lo que Se podría proyectar La evolución De esta última Vuelve a dar cuenta De un traspaso Moderado De los aumentos Que tuvo El tipo De cambio Y los costos Del flete Y la internacionalidad En los meses recientes Subrayó El informe Del Banco Central Las expectativas De inflación A corto plazo Han sido Subiendo De forma Relevante Pero a dos Años Se mantiene Alineadas Con la meta De un 3% A diciembre Del año 2024 La encuesta De expectativas Económicas Y los seguros De inflación Anticiparon valores Entre un 4,5 Y un 4,7% Del orden De 60 puntos Base Por sobre Observado Al cierre Anterior Y es posible Que este aumento Se vea Incrementado En el mes De septiembre Oye Si son Noticias Cada vez Más malas El alza Efectiva Y la esperada De las tarifas Eléctricas Ha sido Fundamental En este cambio A dos años Del plazo Las expectativas De la encuesta De operadores Financieros Se encuentran En 3% Dando en cuenta Que la Transitoriedad Del shock Inflacionario Sigue En aumento En cuanto A las expectativas Las empresas Casi la mitad De ellas Están Con la posibilidad De cierre En el mes De agosto Y septiembre Y se espera Que la inflación Se ubique Levemente Por encima De su valor Normal Durante Los próximos 12 meses Es lo que Entrega Este estudio O sea Que en 12 meses Más Todavía Vamos a estar Sufriendo Con alzas Incrementos En tarifas Y cada vez El valor De la moneda El peso Chileno Cada vez Más Desvalorizado Por su parte Según la encuesta De la determinación De expectativas De precios Las empresas Preverán Una inflación De un 3,7 A dos años Plazo Así que Vamos a tener Por dos años Más todavía Alza significativa En los Cubos Señor mío Si yo A mí me carga Dar mal La noticia Pero ¿Qué quiere Que le haga? Están aquí Hay que comentarla Y hay que Compartírsela a ustedes Para que usted Tome todas Las consideraciones Acordes del alma Pintaré nuestro amor Canción Que hasta ahora Escuchamos Haciendo las 12 Con 37 Minutitos Haciendo las 12 Acordes para ti Acordes para ti Dibujaré mil estrellas Para iluminar cariño tu rostro Para iluminar cariño tu rostro Pintaré en mí les temares Para navegar cariño tus ojos Dibujaré mil estrellas Dibujaré mil estrellas Llenaré de colores Y de sonrisas mi amor Te colmaré de amores Toda la vida en mi voz Llenaré de colores Y de sonrisas mi amor Toda la vida es Todas horas mi amor Son lirios que florecen Tu dulce aroma en mi voz Que dará nuestra historia En la memoria de amor Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Ahí teníamos a Acordes del alma Con Pintaré Nuestro amor Está cuequita Haciendo ya las 12 Con 40 Minutitos Cabe señalar Y recordarles que Mañana Mañana No me quiero equivocar Don Richard Ayúdeme Mañana masivo de Cueca Mañana masivo de Cueca Mañana masivo de Cueca En plaza de armas De nuestra comuna A partir de las 11 Con 45 Minutitos Donde ya se están haciendo Los trabajos Está ahí Se está mostrando el escenario La técnica El audio Para que todo esté Resultando mañana Como Dios manda Mañana jueves 5 de septiembre Masivo de Cueca Versión vigésimo cuarta Vigésimo cuarta Masivo de Cueca Nacho Chamorro De los estudiantes maulinos Y además también Celebrar los 40 años De vida Del establecimiento Educacional Colegio Santiago Oñedera Todos cordialmente Invitados entonces Para este día Jueves 5 de septiembre Plaza de armas 11 con 45 Se estará dando el puntapié inicial El tiquitiquití Inicial De este masivo de Cueca De los estudiantes maulinos Y los que vamos a estar celebrando Como Dios manda Estas fiestas patrias Que parten para muchos El 13 de septiembre Vamos a tener Vamos a tener un acontecimiento Astronómico Don Richard Y va a ser visible En gran parte De nuestro país No Hay algunos que ya Ya se están alineando Algunos ya Pero Este efecto O este Como se podría decir Evento Como se podría Denominar Este evento Espacial Por llamarlo de una forma Durará alrededor de 4 horas Y podrá ser visto En todo el país Eclipse de luna Será visible En pleno 18 de septiembre Eclipse parcial de luna Será visible En pleno 18 de septiembre Fiestas patrias XL Digo Digo Fiestas patrias XL Y no solo verán Acompañadas de fondas Asados Empanada Y Cueca Sino que también Habrá un eclipse lunar Parcial Que será visible A lo largo y ancho De todo nuestro país Y que comenzará Alrededor de las 21 a 40 horas Del martes 17 Y terminará Cerca de las 2 de la madrugada Del 18 de septiembre Según El astrónomo La astrónoma de la Universidad de Chile Andrea Mejías Este eclipse durará Y será visible En gran parte De Sudamérica Incluyendo Chile Y es bastante interesante Que coincida Con las fiestas patrias Esto lo convierte En un evento espacial Para observar En medio De las celebraciones Hay algunos Que van a andar Viendo lunas Por todas partes Y les digo Al tiro ¿Ah? ¿Ah? Van a andar Viendo estrellas Algunos por ahí También todavía Ya Por otro lado En Chile Siendo un país Tan rico En cuanto a la astronomía Siempre hay una Bonita oportunidad Para observar Estos eventos Astronómicos Para salir A disfrutar Del cielo Nocturno Para recomendar Cómo ver el eclipse Bueno La luna Siempre está muy linda Verla a simple vista Con binoculares O con telescopios Basta cualquier Telescopio aficionado Amateur O un teléfono celular La gran parte De la luna Va a estar cubierta Por la sombra Más oscura De la tierra Entre un 3,5% Entonces lo que vamos a ver Va a ser una leve disminución En su brillo Y un 3% De la luna Que va a ser Emplazada Y se va a desaparecer Si le ves con ojos Descubiertos Con binoculares O con un telescopio La principal diferencia Va a ser que está Tan cerca Que la luna Hay que estar Y ojalá En lugares bien oscuros Para poder notar Un cambio importante En el brillo De la luna ¿Cuánto durará Aproximadamente Este fenómeno astronómico? Bueno Primero El momento En donde la luna Toca la penumbra De la tierra Que es la parte De la sombra Y queda más oscura Luego el eclipse Parcial Con motal En donde esta Pequeña fracción De la luna Se encuentra Con el umbral O sombra De la tierra Y luego la luna Empezará a salir Nuevamente De la sombra terrestre En la primera parte De la que la luna Toca la penumbra Solo veremos Un cambio de brillo Y eso comenzará A ocurrir Entre las 21.40 De la noche Del 17 de septiembre El máximo Del eclipse Donde tendremos Un 3% De la luna Mordida Ocurra A las 23.45 Aparentemente Y al final Del eclipse Será cercanía De las 2 de la mañana En total Algo así Como 4 horas Del eclipse Completo ¿Por qué ocurre esto? El eclipse lunar Parcial En particular Se produce Debido a que La inclinación orbital De la luna Que no está Perfectamente alineada Con la tierra Y el sol Mejías explica Que la órbita De la luna Alrededor de la tierra No está perfectamente Alineada con nosotros Ni con el sol Y esto sería La inclinación Que permite Que la sombra De la tierra Pueda ser Captada por la luna Y así perder Su brillo Así que Y atención Y atención Porque esto nos hará También El único Efecto astronómico Que vamos a tener En nuestro país El próximo eclipse Usted me preguntará ¿Y cuándo vamos a tener El próximo eclipse? Bueno El 2 de octubre En Chile Será testigo De un eclipse solar Anular En un fenómeno Que aunque no se verá En su totalidad En todo el país Promete ser Un espectáculo único José Massa Premio nacional De ciencias exactas Comenta que ese día La luna Va a estar Un poco lejos Por lo tanto Se va a ver Angularmente Chica en el cielo Y entonces No va a alcanzar A tapar Completamente el sol Tenía que ser Un eclipse total Pero como la luna Está más chica Va a dejar Un anillito de sol Alrededor Entre comillas Y se va a hacer Oiga Ahí Isla de Pascua Rapanui Va a tener ahí Un pic de turistas Porque se va a ver En Isla de Pascua Y el sur de Chile Y el resto del país Vamos a tener Un eclipse parcial En la zona central Del país Con un máximo De 36% De oscuridad Solar Esto será Visto entonces Con Isla de Pascua Y la hora Está por confirmarse Aproximadamente Así que Ya lo sabe El 2 de octubre Vamos a tener también Otro fenómeno Astrológico En nuestro país Así que Uno va a andar Viendo estrellas Otro va a andar Bien telúricos Otro vamos a estar Viendo eclipses De luna Y si la cosa sigue El 2 de octubre Vamos a estar viendo También eclipses De sol En nuestro país Y si tenemos De todo Tenemos De lo que nos pidan 12 con 47 Minutitos Seguimos con pausa musical Y seguimos con más Conti en directo A esta hora De la tarde Música Ay vida, despertar por la mañana Ay vida, en tus brazos otra vez Ay vida, en tus brazos otra vez Ay vida, tu mirada me enloquece Ay vida, en tus manos en mi pie Ay vida, despertar por la mañana Siempre a tu lado quiero Vivir mi vida, vivir mis sueños Que todo el mundo sepa Que es mi destino, que eres mi dueño Siempre a tu lado quiero Vivir mi vida, vivir mis sueños Que eres mi dueño Y si, que no te haría Por tener tu sonrisa Junto a la mía, junto a la mía Amanecer contigo Es lo que pido, es lo que pido Estás escuchando Conti en directo A través de la noventa y dos punto cinco FM Radio Oleajes Entre mares a esta hora de la tarde Siendo las doce con cuarenta y nueve minutitos Recuerda entonces, este día jueves Mañana jueves a las once con cuarenta y cinco minutitos Vamos a estar disfrutando de todo nuestro folclor Con agrupaciones locales en plazas de armas Siendo parte de este masivo de cueca Nacho Chamorro de los estudiantes Maulino La cita es a las once con cuarenta y cinco minutos Exactamente para poder ser partícipe De este masivo de cueca Y además también celebrando los cuarenta años de vida De esta institución educacional Colegio Santiago Oñederra También nos acaban de informar Y hacer extensiva la invitación Que me acaba de llegar aquí al Ya Me está llegando acá Lo leo al tiro Lo leo al tiro Al tiro Al tiro Al tiro Porque La invitación que nos envía la municipalidad Y también la confatinidad de iglesias evangélicas Para este día Catorce de septiembre Servicio de Acción de Gracias por la Patria A desarrollarse la escuela Enrique Don Müller Sábado catorce de septiembre dos mil veinticuatro A partir de las diecisiete horas Toda la comunidad invitada Todas las autoridades están invitadas también Así que culto de Acción de Gracias por la Patria Este sábado catorce de septiembre dos mil veinticuatro Invita la municipalidad de constitución Y la confatinidad de iglesias evangélicas de nuestra ciudad Para que seamos parte de este servicio De Acción de Gracias por la Patria Atención Antes de ir despidiéndonos Porque Hay una alerta que lanzó Ciberseguridad a nivel país Y que está afectando A los mayores de cincuenta años Y que tiene que ver con un falso aviso De FONASA Que ofrece beneficios a mayores de cincuenta años La institución aclara que no se realizan cursos o sorteos Para entregar beneficios de salud El llamado es Que usted no tome en cuenta Ninguna de las publicidades Que usted no pinche ningún link Que le pueda llegar a su teléfono celular Porque dice Esta es la información falsa El Fondo Nacional de Salud Proporcionará Un seguro médico gratuito A todas las personas de cincuenta años O más a partir de julio Del año dos mil veinticuatro Incluyendo también los extranjeros Los extranjeros, perdón Y ahí da Que tú hagas clic Si eres parte de La edad de cincuenta, cincuenta y cinco Cincuenta y cinco, sesenta años Y termina robándote Toda la información de tu teléfono Cuantas bancarias Y contacto Así que Si usted por ahí le llega Algún correo electrónico O algún whatsapp Con esta información De FONASA No lo abran No haga clic FONASA no trabaja así Es la alerta que nos llegó hasta ahora Para poder informarlos también a ustedes Para que no le vayan a pasar gatos con liebre Pues no nos vayan a estafar Y le vayan a quitar su platita Así que FONASA da esta alerta Entonces de ciberseguridad En donde ellos No están enviando ningún tipo de información Y menos Seguros médicos Vía telefónica Así que Ya lo sabe No haga caso a este llamado Y no vaya a pinchar ningún link Que le envíen Porque le roban Toda la información 12 con 53 minutitos Estamos ya casi finalizando nuestro programa El día de hoy Antes de irnos Quiero También se me encargó Y se me encomendó también Que se vienen las festas patrias Se viene el fin de semana largo Y usted debe tener los números de emergencia A su disposición Recuérdelo bien Bomberos 132 Carabineros 133 PDI 134 Oficina de Emergencia Municipal Anote Más 569 69089188 Oficina de Emergencia Municipal Más 569 69089188 Número de Seguridad Pública Más 569 34480608 Más 569 344806 08 Número de Emergencia Para estas fiestas patrias Otra recomendación Que yo les voy a hacer Amigos míos Si usted va a viajar Este fin de semana El fin de semana largo Va a viajar Converse con sus vecinos Por ahí Deje alguna luz encendida No sé Implementa algún tipo de seguridad Para que no vaya a pasar Que le enchan a robar Sabemos cómo está la delincuente Así que ustedes Converse Júntese con sus vecinos Pónganse de acuerdo Genieren un plan de acción Para evitar algún tipo De enfrentamientos Con delincuentes Que se aprovechen También de estas fiestas Para poder También hacer De las suyas Y recordarles también Este fin de semana Freestyle En Plaza de Armas También De nuestra comuna Estuvimos hablando Con Jorge Toro Días atrás En donde Se hace esta invitación Para que la gente Y la juventud Pueda participar De esta disciplina Del freestyle Acá en nuestra Perla del Maul Así que ya lo sabe Entonces Todos cordialmente Invitados Al freestyle De nuestra ciudad A desarrollarse también En nuestra querida ciudad De Constitución Así que todos Cordialmente invitados También A Plaza de Armas De nuestra ciudad Y ya Despidiéndonos De nuestro programa El día de hoy Dejalos cordialmente Invitados Para el día De mañana Y antes de irnos Recordar Farmacia de turno Para hoy Miércoles 4 de septiembre Miércoles 4 de septiembre Farmacias Constitución Número 2 De calle Vial Número 224 Farmacia de turno Para el día de hoy Farmacias Entonces Constitución Número 2 De calle Vial 224 Local 3 Y con Esta Excelentísima Cueca De Le digo Al tiro de quienes son Porque se me perdió Aquí el Aquí está Grupo a los cuatro vientos No te pude arrancar Para ir despidiéndonos De nuestro content Directo del día De hoy Ya viene Don Sergio Recabal Y todo el acontecer Noticioso A los cuatro vientos No te pude arrancar De mi corazón No te pude arrancar De mi corazón Por más que quería Yo no te olvidaba Por más que quería Yo no te olvidaba No te pude arrancar 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 y la muerte por no tenerte por no tenerte Nos despedimos de otra edición más de Conti en directo Agradecemos la sintonía y los invitamos para que nos acompañen de lunes a viernes al mediodía Muy buenas tardes Conti en directo es una producción del Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución de la Ilustre Municipalidad de Constitución